Inmediato nos vamos con nuestro compañero Marcos Lorenzo, que está en la vía telefónica, nos tiene reportes desde su provincia. Marcos, cómo estuvo el proceso, qué novedad, qué novedad. Buenas, saludos. Muy buena noche. Realmente en la provincia de Azoa, todavía en los distritos municipales, los Jodillos, el Barro y las Lomas, aún en las 7 de la noche se mantenían personas en fila para votar, don Pedro. ¿A qué hora? Todavía en las 7 de la noche de hoy. En fila para votar. Pero esto es ilegal porque el proceso es hasta las 5, pero estaban votando todavía. Esto se debe a que realmente en esos distritos municipales, los Jodillos, las Lomas y el Barro, las boletas llegaron un poco tarde. Y otro de los motivos que causó realmente, que todavía estas personas se mantenían en fila a esa hora para votar, era que los enfrentamientos que hubo entre varios dirigentes, los diferentes tres candidatos, se postulaban la candidatura, tanto a la alcaldía como a la diputación de la provincia de Azoa. Marcos, un televidente, si lo puede juzgar contigo, nos había reportado aparentemente de un muerto ahí. Allá en Azoa, en el municipio de Peralta. En Peralta. ¿Tú has tenido información al respecto? No, no, no. Realmente es negativo. Yo me estuve comunicando con miembros, la jefatura de la provincia de Azoa, de la policía, y realmente es totalmente negativo. Sí, mucho conflicto. Gracias a Dios. Enfrentamientos, podemos citar el caso de acá en el municipio de Pueblo Viejo, donde realmente hubo un enfrentamiento donde hubo hasta disparos, ¿tú me entiendes? ¿Cómo no? Pero simplemente todo quedó. Y hasta el momento, gracias a Dios, no se han registrado muertos.